Con el objetivo de mejorar el trabajo interinstitucional para el beneficio de la población en Bluefields, la Universidad BICU y la Policía Nacional firmaron un convenio de colaboración entre la Casa de Estudio Superior y la Instancia del Orden Público. No toda institución es fuerte, tenemos nuestras debilidades y es por esa razón que nosotros estamos buscando a los estudiantes universitarios. Normalmente las estructuras policiales tienen un área que es de atención a los ciudadanos en lo que es el levantamiento de la denuncia, tienen detectives y tienen investigadores. En el caso nuestro solo tenemos investigadores actualmente. Entonces esa es una debilidad que tenemos y que con este convenio lo vamos a fortalecer. Este convenio está en el marco de unos convenios marcos que se han venido firmando a nivel nacional y en donde se establece que la universidad podría disponer de algunos estudiantes que podrían hacer pasantía en la policía de las diferentes profesiones que se imparten de la universidad para que la policía pueda desarrollar un mejor trabajo. En función del convenio inicialmente participarán al menos 20 estudiantes de la Bluefields Indian and Caribbean University BICU en el contexto de ofrecer un mejor servicio a la comunidad en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es un gran beneficio. Mira, ahorita hay nueve grupos de derecho, tres regulares y seis sabatinos y la problemática que me presentan a diario los muchachos es la universidad les exige 160 horas prácticas y no hay lugar, no hay donde hacer estas horas prácticas. Entonces, ahora con este convenio, con esta firma de este convenio, ahí hay un chance o una oportunidad para X cantidad de estudiantes que puedan lograr realizar sus 160 horas prácticas. Tanto los estudiantes van a aprender de lo que es el trabajo policial como los policías van a aprender de lo que son las relaciones hacia la sociedad, hacia los ciudadanos. Es una relación recíproca de aprendizaje que vamos a tener y que va a redundar en un beneficio de la población. El hecho que haya estudiantes nuestros haciendo sus prácticas allá, podrán atender directamente a la población ante las diferentes demandas que presenta la población, mientras disponen ellos de algunos otros oficiales y soldados de la policía para contribuir a mantener el orden público, por ejemplo, en las calles. Desde la ciudad de Bluefields, informó Neida Dixon.